Antes de dormir, medita las palabras de estos poderosos versículos, Salmos 11, 4 al 7. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del caliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. En esta noche, recuerda que Jehová está en su trono y él tiene cuidado de ti. Cada prueba que estás enfrentando, él lo sabe. Y tú no estás solo o sola. Él está probando tu corazón. Sé firme en tu fe y apártate del mal. Jehová es justo y ama la justicia. En medio de tus problemas y angustia. Puedes clamar a Dios y en él encontrarás refugio. Dios escucha tus oraciones. Clama a él en esta noche. Si lo crees, escribe amén y compártelo con alguien. Oremos juntos. Amado Dios, gracias por cuidar de mí y mis seres queridos. Gracias porque cada día nos muestras tu amor aún en las cosas más sencillas. Te suplico por mi vida espiritual. Fortalece mi fe. Guía mis pasos por el camino de la justicia. Tú eres mi escudo y yo confío en tus promesas. No me desampares. Amén. Si tienes una petición de oración, escríbela en la sección de comentarios y le pediré al Señor que te socorra.